Monero se mantiene gracias a una red descentralizada de nodos gestionados por usuarios de todo el mundo. Los nodos cumplen tres funciones esenciales. Distribución de la historia de la cadena de bloques, verificación de la criptografía y la transmisión de nuevas transacciones entre pares. La red de Monero no existiría hoy si los nodos no estuvieran en funcionamiento. Y como incentivo, la gestión de tu propio nodo conduce a la experiencia más segura y privada que los usuarios de Monero pueden tener. Un nodo se puede ejecutar en cualquier ordenador con una conexión a internet y suficiente disco duro. La primera vez que se inicia un nodo se sincroniza con la red, descargando una copia de toda la cadena de bloques de otros nodos. Con el tiempo, la cadena seguirá creciendo a medida que se envían más transacciones. Y si tienes poco espacio en el disco, puedes recortar el tamaño de la blockchain en dos tercios a través de un proceso conocido como podar. Esto no afectará tu privacidad ni la solidez de la cadena de bloques. Cabe recalcar que ejecutar un nodo no es un requisito para utilizar Monero. Muchos usuarios acceden a los nodos de forma remota utilizando la cartera oficial del proyecto, carteras de terceros o aplicaciones móviles. Esto debido a que los operadores de nodos pueden permitir acceso a su cadena de bloques descargada y sincronizada. Y el usuario remoto puede escanear la cadena con su clave privada y así enviar transacciones privadas con su dispositivo. El acceso remoto no revela la cantidad de XMR ni el destino de los XMR enviados. Sin embargo, malos actores pueden transmitir la información inexacta de la cadena de bloques, engañar a usuarios para que acepten tarifas de transacción inexactas, o registrar la dirección IP con las horas de acceso del usuario. Por esto se recomienda que los usuarios remotos conozcan el enrutamiento TOR y solo utilicen un nodo de un amigo de confianza para seguridad. Y además, que otros usuarios más activos como los comerciantes operen su propio nodo. Con un nodo activo, el usuario tendrá mayor privacidad gracias a Dandelion++. Al manejar un nodo, un observador pasivo de la red no podrá saber si envías transacciones en la red de Monero, o retransmitiendo transacciones de otros nodos o de usuarios remotos de la red. Por lo tanto, con un nodo activo, un observador pasivo no será capaz de saber cuándo te conectas a la red de Monero, para escanear la cadena o enviar una transacción. Por último, la transacción Monero, enviada de forma local o remota, se transfiere sigilosamente a un nodo vecino en la fase Madre. Después el nodo vecino comparte la transacción con los nodos a su alrededor en la fase Fluff. Una distinción importante es que la fase Madre puede pasar por varios nodos, lo que oculta el momento en el que comienza la fase Fluff. Esta innovación impide que los malos actores que observan la red descubran el origen de la transacción original. Los nodos Monero son un concepto vital para cada transacción en Monero. Visita getmonero.org y pon en marcha tu propio nodo hoy mismo.